Recientemente pude ver en Zocodover una exhibición de combate medieval, que, más allá de la espectacularidad de este tipo de lucha, me sorprendió por la extrema dureza de los combates y por unas peleas que, lejos de ajustarse a una coreografía pactada entre los contendientes, nos mostraban la crudeza de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo que durante cientos de años decidieron el destino de los países del continente europeo. Te invito a disfrutar de estas épicas batallas medievales en este vídeo. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Aquí va! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos, dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!